Muy pocos pedalistas generan tanta polémica como nuestro protagonista de hoy. Aclamado por unos y odiado por otros, este ciclista español de 30 años se ha caracterizado por establecerse objetivos muy altos e irritarlos a los cuatro vientos. Mikel Landa Meana nació un 13 de diciembre de 1989 en Murguia, España, y empezó en este furioso mundo del ciclismo formándose en algunas escuelas locales. A los 18 años ganó la Vizcaico Itzulia, una prestigiosa competencia junior que se corre regularmente al norte de España y en la que se enfrentó a ciclistas destacados como Peyo Bilbao. Su buena forma para escalar montañas lo llevó a debutar en el Naturgaz Energia, uno de los equipos patrocinados por la fundación Euskadi, la cual impulsa y promueve el desarrollo del ciclismo vasco. Así fue abriéndose paso en el ciclismo amateur y demostrando que era un joven con talento. En 2010 debutó como profesional en el Orbea, y sus buenos resultados lo llevaron al primer equipo del Euskate-Euskadi. Se probó en el tour del avenir quedando quinto de la clasificación general, prueba que ganó Nairo Quintana, con quien años más adelante compartiría equipo. Fue afectado por varias lesiones. El pelotón, y por lo tanto insistimos que puede ser una mala noticia, es Mikel Landa, el hombre que está en el suelo, acompañado de exactamente Peyo Bilbao, que se ha quedado con él también, al igual que lo ha hecho Pablo Hurtasum. Por lo tanto, malas noticias para la formación vasca, para la formación Euskate-Euskadi. Y aún así logró destacarse con el Euskadi, logrando victorias en algunas etapas de la Vuelta a Burgos, así como siendo el mejor escalador en varias carreras. En 2012 debutó en la ronda ibérica y al año siguiente fue segundo en la Vuelta a la Comunidad de Madrid y la Vuelta a Asturias. Corrió de nuevo la Vuelta a España, y al final de la siguiente temporada tras la desaparición del Euskadi Mikel Landa firma con el Astana. Con los kazajos empezó a mostrarse internacionalmente, hizo su debut en el giro y corrió de nuevo la Vuelta a España, también corrió algunas carreras menores y empezó a destacarse con los celestes. Para el 2015 logró una victoria en la decimoquinta etapa del Giro de Italia, venciendo al mismísimo Alberto Contador en la subida a Madonna di Campiglio, y no contento con eso volvió a vencer en la etapa siguiente. Al final de esa edición terminaría tercero en la general. Convencido de su talento y viéndose opacado por Aro y Nibali, sus compañeros de equipo, aceptó la oferta del poderoso Sky. No sin antes afirmar que estaba listo para ganar alguna de las grandes vueltas e indicando que en el Astana no se le daba el mismo trato que a Vincenzo Nibali o Fabio Aro. Landa es uno de esos corredores inquietos que conoce sus condiciones y siempre hace alarde de ellas. Eso le ha traído más de un problema con la difícil prensa española que malentiende sus declaraciones y les da más valor a ellas poniéndolas por encima de su talento. Tanto así que no le perdonan una salida en falso, y no dudan en ir en su cacería cada vez que sufre una derrota. Y es que Mikel si sabe de derrotas, sus temporadas en el Sky estuvieron plagadas de caídas e inconvenientes que no lo dejaron brillar. Mantuvo constantes choques dentro del team, sacrificó un triunfo de etapa por esperar a Froome, líder todopoderoso del Sky, e incluso se le acusó de desobedecer las órdenes de sus directores. En una etapa del tour 2017, Landa encabezaba el pelotón y debía estar a disposición del británico. En los últimos metros Mikel decidió irse al frente olvidándose de él y estando cerca del triunfo de etapa. Como resultado Froome quedó sin fuerzas y se dio segundos que le hicieron perder el liderato, algo que no cayó muy bien en el equipo. Al final de ese tour Mikel perdería el podio por solo un segundo, y su compañero Froome sumaría su cuarto título del tour. Tras su paso por el Skylanda busca protagonismo en un equipo que pueda estar a su disposición y aterriza en la escuadra de Eusebio Unzue. El movistar team debía compartir liderazgo junto a Nairo Quintana y Alejandro Valverde, pero no tuvo en cuenta que los objetivos de sus colíderes eran los mismos. La errada estrategia de Unzue cosechó más decepciones que triunfos, y esa situación traería un mar de inconvenientes en la interna. Sobre todo en el tour de France 2019, jarabe de caramelo para la prensa que hizo de las suyas, y se encargó de poner a los seguidores de Nairo y Landa en extremos diferentes. De ahí que mucha gente en Colombia ve a Mikel como el gran responsable del bajón deportivo que Quintana tuvo en las recientes temporadas. Algo que se puede ver en el documental del movistar team el día menos pensado, en el que se tocan entre otras cosas las relaciones entre corredores dentro del equipo. Luego de su agridulce experiencia en movistar, ficha en 2020 por el Bahrain McLaren, esta vez como único líder, esperando por fin sintetizar una actuación que lo lleve a ganar una de las tres grandes vueltas, quitándose ese lastre de mala suerte que lo ha acompañado. Amor y odio en bicicleta. Dos sentimientos que describen perfectamente el trasegar de nuestro protagonista en su carrera. Mikel es otro de esos ciclistas que corre más con el corazón que con las piernas, de los que no tienen miedo a dejarse la pierna en la carretera. De esos que apuestan todo en una competencia, aunque casi siempre termine perdedor. Se arriesga, se lanza, incluso habla más de la cuenta, pero cuando se sube a la bici va por todo, y eso es lo que realmente importa. Levantado en España otra vez el landismo por todo el alto. El landismo nunca ha muerto. No, no. ¡Gracias!